Buenas tardes, agradeciendo la asistencia de los medios de comunicación. Les hago de su conocimiento que estamos reunidos la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, integrada por la enfermera María Carmen Villaraz Hernández, quien la preside, la psicóloga Eustolia Sánchez Márquez, secretaria, el doctor Miguel Ángel Martínez, Martínez Bocar, con la finalidad de darles a conocer parte del contenido de la minuta de trabajo número 4 de la Comisión, celebrada el día de ayer, 16 de enero del 2019, por lo cual cedo la palabra a la Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les informo que el día de ayer la Comisión de Salud dictaminó que vamos a realizar un censo para los pacientes de insuficiencia renal. De conformidad con el artículo 83-6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, contamos con las atribuciones para coadyuvar con las diferentes autoridades del sector salud para implementar políticas públicas y desde que asumimos el cargo como regidores, hemos recibido diferentes solicitudes de apoyo en cuanto a los pacientes de insuficiencia renal en diálisis y hemodiálisis, por lo cual nos hemos dado la tarea, nos vamos a dar la tarea de realizar un censo fidedigno para poder hacer las gestiones necesarias ante las autoridades municipales, federales, estatales y algunas fundaciones. Para nosotros tener este censo de pacientes de insuficiencia renal es muy importante porque necesitamos contar con una base para saber qué es lo que vamos a solicitar y para tener un diagnóstico en cuanto a los pacientes de insuficiencia renal aquí en el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. Y este censo será de manera voluntaria. Lo vamos a realizar el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de enero del año en curso. Los pacientes que no puedan asistir por sus condiciones de salud puede acudir un familiar. Este censo va a ser de manera voluntaria. Y aquí estaremos en los patios de la presidencia esperando que acudan. Para nosotros es muy importante que toda la población coopere con este censo que vamos a hacer. Estamos invitando a todos los pacientes de insuficiencia renal, a unos que estén adscritos al ISTE, al IMSS, que van a clínicas particulares, para conocer el número real y nos podemos dar cuenta de la magnitud de este problema de insuficiencia renal de esta enfermedad, ya que es una enfermedad grave, crónico-degenerativa y que va en deterioro de la salud y sobre todo incluso de la economía familiar. Y pues sabemos que aquí en esta ciudad no tenemos unos salarios que estas familias puedan solventar estos gastos. Incluso a las familias, aunque tengan recursos económicos, las cifras que se gastan por cada paciente pues es muy alto. Entonces, por eso estamos aquí invitando a la población de insuficiencia renal que nos apoyen en este censo. Y ahora pues... El doctor Miguel Ángel dará a conocer los formatos que se van a estar realizando, los formatos de privacidad y los formatos que va a llevar, el formato del censo, los datos que va a llevar. Antes de pasar a ese punto, primero que nada agradecerles nuevamente como parte de la Comisión de Salud, quiero reconocer el gran trabajo que están haciendo las compañías regidoras porque sabemos de la gran sensibilidad que produce este tipo de enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que deteriora no solo al paciente, sino también a la familia. Y... Y...